Así como ustedes, más de 35 mil familias del Estado de México han recibido estos documentos. Y algo que me da mucho gusto, y también lo quiero decir, es que más de la mitad de quienes han recibido estos documentos han sido mujeres. Esto nos da mucho gusto porque más de la mitad de quienes han recibido sus escrituras de sus casas, de sus hogares en el Estado de México, están siendo las mujeres. Y eso les da todavía una mayor seguridad en su patrimonio, para ustedes, para sus familias y para sus hijos el día de mañana. Además de hacerlo ágil, hacerlo más rápido, también estamos buscando hacerlo lo más económico posible, disminuyendo la mayoría de los costos, generando ahorros para las familias. Además, generar ahorros siempre es bueno, pero hoy, más que nunca, que estamos en una etapa compleja, por la pandemia, por la pérdida de empleos, por los negocios que han cerrado las empresas, hoy más que nunca, cualquier ahorro que podamos generar, se traduce en un beneficio para la economía de las familias. Hoy estamos aquí, en este nuevo auditorio de la Comunidad de Agua Escondida, en Jilotepec, que le sirve a toda la gente, no nada más de Agua Escondida, sino de las comunidades cercanas, para llegar a cabo cualquier actividad, desde sus asambleas comunitarias, festejos, reuniones, encuentros, con estos espacios, con estos auditorios que estamos impulsando, en todo el Estado de México, y en este programa de recuperación de espacios, de construcción de nuevos espacios, que además se llama Vive tu Comunidad, nos permite estar en todo el Estado de México, construyendo nuevos espacios para el bien de las familias de los distintos municipios. Gracias.